Secretaría de Salud Departamental lanza campaña de concientización Tocosan para contrastar la llegada del virus del chikungunya y la propagación del dengue. Bueno, Tocosan, Todos contra el Zancudo, es una campaña que estamos coordinando con el señor gobernador Uemar Delgado, la Secretaría de Salud Departamental y todo el gabinete de la administración del Valle del Cauca, dado que tenemos como propósito hacer pedagogía, capacitar a la comunidad en el sentido de erradicar todos los criaderos de mosquitos de la E. de Zayiptic, que es el que transmite el dengue y el chikungunya. La iniciativa sería desarrollada con todos los centros médicos de atención en salud y calles del Valle del Cauca. En Tuluá estaremos a las 10 de la mañana en el Parque Lineal, que se llamaba Parque Simón Bolívar. A las 12 del día estaremos en Buga, en la Plaza Lolita, contigo a la administración municipal. Y a las 2 de la tarde estaremos en Palmira, en Zamorano, contigo a la Parroquia de Cristo Resucitado. Y allí haremos actividades diversas. Pretendemos con esta campaña es enseñarle a la comunidad a erradicar los criaderos, que están obviamente en los floreros, en los tanques de agua, en los inservibles, para poder ir disminuyendo el impacto de esta enfermedad en los Vallecaucanos. Si tiene zonas en su casa donde se pueda proliferar el Aedes aiepti, evítelos, limpia semanalmente los humedales y no deje agua represada. Gracias por ver el video.